4 datos curiosos sobre los jaguares Potente mordida Los jaguares poseen la mordida más fuerte de todos los félidos en relación a su tamaño. El jaguar suele perforar el cráneo de su víctima y no atacar al cuello, lo que demuestra la tremenda potencia. Amantes del agua A pesar de ser un gran félido, los jaguares son buenos nadadores y a menudo cazan en el agua. Es común verlos buceando para atrapar peces o emboscar a sus presas desde el agua. Melanismo Algunos jaguares presentan una condición genética llamada melanismo que les da un pelaje completamente negro. Símbolo cultural Durante siglos, los jaguares han sido venerados en las culturas indígenas de América. Los mayas y aztecas los consideraban un símbolo de poder y fuerza. Estos majestuosos animales habitan principalmente en América Central y del Sur. Son una maravilla de la naturaleza y desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas.